Antes de comprar una lámina de zinc, también conocida como lámina galvanizada, tienes que saber esto. Un techo de lámina en malas condiciones puede exponerte a desarrollar enfermedades debido a la humedad o hacer que tu casa sufra daños estructurales que conlleven gastos muy altos de reparación. Antes de comenzar, ¿ya estás suscrito a nuestro canal? Si no es así, hazlo ahora, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre materiales de construcción que te ayudarán a lograr el éxito de tus proyectos. Ahora sí. Número 1. Cuentan con una vida útil que va desde los 50 hasta los 100 años, aunque en entornos muy corrosidos puede ser de 25 años. Aún así, sobrepasan por mucho el tiempo de vida útil de otras láminas. Número 2. Gracias a su recubrimiento de zinc, estas láminas no se oxidan tan rápido, por lo que son una excelente opción para contrarrestar los efectos de la humedad. Suena muy bien, ¿verdad? Pero eso no es todo. Existen tres tipos de láminas de zinc, que te mostraremos a continuación. 1. Lámina galvanizada. Estas láminas son muy utilizadas en los techos de negocios, casas y cerramientos temporales, gracias a que cuentan con acero de alta resistencia y un recubrimiento de zinc que le ayudará a evitar la corrosión. 2. Lámina pintro. Son láminas que además del recubrimiento de zinc, están protegidas por una capa de pintura de última generación. Son resistentes a la corrosión, flexibles y de acabado atractivo. 3. Lámina cintro alum. Es una lámina recubierta con zinc y aluminio, fabricada con acero de alta dureza. Tiene una gran protección contra la corrosión en todos los ambientes y una vida útil hasta 6 veces mayor que el galvanizado. ¿Y tú? ¿Ya sabes cuál vas a utilizar en tu proyecto? Entonces tenemos una excelente noticia para ti. En Panel y a Canalados Monterrey, puedes cotizar gratis láminas de zinc. Solo llámanos y recibirás una atención inmediata. Si te gustó o te sirvió el video, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en saber cuando subamos más contenido. Panel y a Canalados Monterrey. Acero para mejorar a México.